La pequeña localidad de Tortugas en la provincia de Santa Fe está conmocionada por el brutal crimen de Mary, una médica clínica de 65 años a quien todos conocían en el pueblo de apenas 3.000 habitantes. La mujer fue encontrada asesinada en su casa ubicada a 110 kilómetros de Rosario. Según indicó el preinforme de la autopsia, la mujer murió por asfixia mecánica y además tenía múltiples lesiones en el cuerpo. Por el hecho, hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos. Los medios locales informaron que María Irene, Mary, cardinal y era soltera, vivía sola y tendría una relación amorosa con un hombre de Marcos Juárez quien está trabajando en el sur del país y con el que estuvo chateando hasta el miércoles, minutos antes de ser asesinada. Pero fue en la mañana del jueves cuando dos jóvenes que hacían tareas de jardinería en la vivienda se encontraron con que nadie contestaba a sus llamados. Ellos avisaron a una vecina que tenía llave. Al entrar encontraron a la doctora sin vida. Los vecinos de la víctima marcharon por las calles de Tortugas pidiendo justicia. Asimismo Rubén, compañero de trabajo, recordó a Mary, en diálogo con Radio Fielin Rívil. Nadie que viva en Tortugas pudo haberle hecho eso. Nadie que la haya conocido podría haberle hecho daño. Sacando que sea compañero de trabajo, le podés preguntar a cualquier persona del pueblo cómo era Mary y te va a decir lo mismo. Podía estar de licencia y si alguno de sus pacientes iba a las 2, 3 o 4 de la mañana para que lo atienda, ella le abría la puerta con una sonrisa. Siempre ayudaba a la gente. Fue una de las fundadoras del SAMCO, vino de Marcos Juárez en 1993, contó angustiado el hombre. Punto. Los vecinos de Tortugas marcharon para pedir justicia por Mary. ¡Suscríbete al canal!